¡Hola Youtube! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Zaneth y bienvenidos a mi canal una vez más El día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer desmaquillante con solo dos ingredientes Es súper fácil y es súper barato Yo la verdad prefiero este que ir a comprar algún desmaquillante de la tienda Quitan lo que sea a prueba de agua, a prueba de lo que sea, lo quitan Yo les recomiendo esto y sin más por el momento vamos a empezar Vamos a comenzar con un cuarto de taza de aceite de coco O cualquier aceite que puedan conseguir excepto vegetal de ese que utilizas para cocinar Después de esto vamos a ocupar media taza de gel de aloe vera Ahora es muy importante que sea 100% aloe vera Que no vaya a ser una simulación o algo así Para que sea totalmente natural Una vez que ya tenemos la media taza vamos a empezar a poner el aloe vera en el aceite de coco Es muy importante poner exactamente las cantidades para que no vaya a quedar muy aceitoso O que vaya a quedar con demasiado gel Una vez que hacemos esto vamos a empezar a mezclar Yo les recomiendo que si tienen una batidora Utilicen eso que estará mezclando con alguna espátula o tenedor Porque es muchísimo más tardado hacerlo así Cuando lo empiecen a mezclar van a empezar a ver que se va a empezar a poner como blancoso Y se va a empezar a formar como si fuera una crema Que esa es la consistencia a la que queremos llegar Después de haberla mezclado bastante Tienen que llegar a esta consistencia como una crema gelatinosa Después yo lo que hice fue ponerla en una bolsa Para que sea más fácil transferirla a un bote Pero ustedes pueden saltar este paso si no lo tienen Corté la punta de la bolsa con unas tijeras Y empecé a vaciar todo el desmaquillante en el bote que estoy utilizando Este es un bote de antibacterial que estoy reciclando Y así es como nos queda nuestro desmaquillante Ahora vamos a probarlo Para esta prueba lo que estoy utilizando es un labial líquido de MAC También estoy utilizando un delineador líquido para ojos Un labial en barra rojo bastante intenso Un corrector en tono verde Un gloss en tono rojo Un rímel o máscara de pestañas a prueba de agua Y por último para esta prueba voy a estar utilizando mi base Y voy a dejar que todo se seque Una vez ya todo seco voy a proceder a poner un poquito de desmaquillante Con un algodón lo voy a empezar a tallar en mi brazo Y pueden ver como súper fácil se quita lo que sea Incluso la máscara a prueba de agua Yo la verdad me encanta este desmaquillante Lo amo es súper fácil de hacer y súper barato a comparación de otros Y pues nada Espero les haya gustado este video Si es así denle like, compártanlo Y también no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan mis videos Porque voy a estar tratando de subir uno cada semana También les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales Que es Facebook, Instagram y Snapchat Les voy a estar dejando los links en la cajita de descripción Gracias y adiós